Con el permiso de la mesa directiva, honorable pleno, colegas, diputados y diputadas, autoridades y respetables ciudadanos de Quintana Roo. Hoy nos reunimos para celebrar el Día Mundial de los Animales. Es un recordatorio crucial de nuestra profunda conexión con las diversas formas de vida que comparten este planeta con nosotros. En este discurso, exploraremos la importancia de preservar la vida animal, especialmente aquellos en peligro de extinción y cómo podemos cultivar la conciencia y la prevención para garantizar un trato digno y la protección de nuestros compañeros en este viaje llamado vida. Los animales desempeñan un papel fundamental en el equilibrio de nuestros ecosistemas. Cada especie, por pequeña que sea, contribuye a mantener el delicado tejido de la biodiversidad. Sin embargo, nos enfrentamos a la triste realidad de que muchas especies están en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y otros impactos humanos. Cada extinción es una pérdida irreparable, ya que desencadena una reacción en cadena que afecta a toda la red de vida en esta tierra. La conciencia es la clave para revertir esta tendencia preocupante. Debemos educarnos y educar a otros sobre la importancia de conservar y proteger a todas las especies. Esto implica comprender los ecosistemas, los ciclos de vida y cómo nuestras acciones cotidianas afectan a todos los animales en este mundo. Al entender la conexión intrínseca entre nuestras vidas y las de ellos, cultivamos un respeto más profundo y una apreciación por la diversidad que enriquece nuestro planeta. La prevención comienza con pequeños actos cotidianos, desde reducir nuestro uso de plásticos que contaminan los océanos, hasta elegir nuestros certificados que no dañan hábitats críticos. Cada elección cuenta. Apoyar organizaciones que garantizan y que trabajan para la conservación y rehabilitación de especies en peligro de extinción es otro significativo paso. Al hacerlo, contribuimos a la construcción de un mundo donde todas las formas de vida puedan prosperar. La legislación y las políticas públicas también desempeñan un papel vital. Debemos abogar por las leyes más estrictas que penalicen la caza furtiva y protejan los hábitats naturales. Además, debemos fomentar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles que eviten la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Es imperativo que reconozcamos que el bienestar animal está intrínsecamente vinculado a nuestro propio bienestar. La empatía y la compasión hacia los animales no solo son signos de una sociedad avanzada, sino también indicadores de nuestra responsabilidad como guardianes de este planeta. En última instancia, la protección de los animales no es solo una obligación ética, sino también una inversión en el futuro sostenible de nuestro hogar compartido. En este Día Mundial de los Animales, hagamos una promesa. Que sea colectiva para ser defensores activos de la vida silvestre y del trato digno hacia todas las criaturas. Recordemos que la preservación de la biodiversidad no es solo un regalo para las generaciones futuras, sino una necesidad para nuestro propio bienestar presente. Juntos podemos construir un mundo donde los animales y los humanos coexistamos en armonía, respetando y protegiendo la asombrosa diversidad que nos rodea. Unámonos en esta causa. Gracias.